La historia de un cantante sin futuro Es un cantante sin futuro, sin chance en este mundo Del ruido y las tablas No ha nacido para ayer alguno Ni productor iluso que en él quiera arriesgar Ninguna disquera lo ha querido contratar Por no ser del tipo comercial Y ninguna radioconocida le quiere pasar sus cintas Porque su sonido no es profesional Él no cantará llenando estadios Ni en famosos teatros Ni en el monumental Su máximo éxito logrado Será el haber llenado un salón parroquial No tiene dinero para su publicidad Y a veces ni para movilidad Y algunos amigos masoquistas Le preparan una gira De conciertos a nivel municipal No creo que llegue a tener cantos Que ganen este año Un MTV Award Y el pobre se había acostumbrado A ser eliminado de cualquier festival Ninguna televisora lo quiere filmar Pues nadie lo quiere auspiciar Solo su mamá y su abuelita Su esposa y su hijita Son las integrantes de Su club de paz Somos dos cantantes sin futuro Un par de testaludos Que nunca cambiarán Es que nos sentimos tan a gusto Cantando a Dios y al mundo Sin remuneración Pero en libertad Pero en libertad No tienes que tener chops Gracias por ver el video Solo suey Hasta luego Si te preguntas ¿Cuál es tu